jueves 19 de enero que nos instruya en cuanto a lo que debemos hacer jueces 13 8 la esposa de manoa estaba embarazada sin duda él se puso muy contento pero también sabía que ser padre es una gran responsabilidad cómo podría enseñarle a su hijo a servir a jehová en una nación donde abundaba la maldad manoa le pidió a jehová que enviara de nuevo al ángel para que les diera instrucciones de cómo debían criar al niño a quien llamaron sansón jueces 13 1 al 8 si usted es padre o madre seguramente entiende por qué le pidió manoa ayuda a jehová los cristianos tienen la responsabilidad de ayudar a sus hijos a conocer y amar a dios proverbios 1 8 por eso preparan un programa de estudio semanal en familia que los motiva a progresar desde luego hace falta más que eso para que los hijos lleguen a ser cristianos fieles padres pueden hacer frente a este gran reto no